Buenas, yo soy Jordi Laurent y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo los hábitos llegan a influir en tu vida. Y es que bueno, al final un hábito es una costumbre que has ido repitiendo a lo largo de tu vida y se te ha implantado en tus genes, porque al final, aunque no lo creas, tú no naces con hábitos, tú vas creando tu esencia, tú vas creando lo que tú vas a finalizar en tu vida, lo que vas a ser finalmente, entonces algo muy importante, algo que te va a ayudar a ser esa persona que quieres llegar a ser, son al fin y al cabo los hábitos. Por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar de un hábito que seguramente no lo sabías que era un hábito, pero al fin y al cabo lo es, es comer con tenedor. Tú cuando naces, no naces sabiendo que tienes que comer con tenedor, ni cómo se usa un tenedor. Ahí lo que pasa es que tus padres o las personas con las que vivas, te enseñan a que tienes que comer con un tenedor, o por lo menos aquí en Europa. Porque por ejemplo, en muchas zonas del mundo no comen con tenedores o con cubiertos, sino que comen con palillos, o comen directamente con las manos, o vete tú a saber cómo lo hace. Pero ese es un claro ejemplo de un hábito que has ido adquiriendo con el tiempo, con repetir constantemente la misma acción, y al fin y al cabo te has mentalizado en tu mente de que eso se hace así, y no lo piensas directamente de que tienes que hacerlo, sino que lo haces. Visto ya lo que es un hábito y que te ha quedado claro, un ejemplo muy claro de qué es un hábito, vamos a pasar a explicar qué son los hábitos buenos y qué son los hábitos malos. Y es que es muy sencillo y bueno, de hecho el adjetivo que lo acompaña ya te lo dice todo, y es que al final un hábito malo en este caso es un hábito que te destruye o que te impide mejorar. Y al contrario de eso, un hábito bueno es aquel que te aporta, que te ayuda, te ayuda a mejorar y a seguir progresando. Y bueno, obviamente todo el mundo quiere tener hábitos buenos en su vida y no quiere tener hábitos malos, ¿no? Al final todo el mundo quiere progresar. Pero, ¿cómo podemos llegar a detectar estos hábitos malos en nuestra vida si es que tenemos? Pues mira, es muy sencillo. Básicamente tienes que ver qué cosas en tu vida que haces, te están sentando mal o notas que te hacen ir a peor o simplemente no te hacen nada, no te hacen ni ir a mejor ni a peor, entonces también eso es un hábito malo. Y es que un ejemplo que te puedo dar es el hecho de despertarte tarde. Gran parte de la población, y yo me incluyo, yo muchas veces me despierto tarde, no siempre pero muchas veces lo hago. Es un hábito que al fin y al cabo cuando tú te despiertas tarde, has estado durmiendo horas y horas sin sentido y te despiertas a una hora en la que el sol ya ha amanecido y está muy grande, no quiero decir horas, porque a lo mejor para alguien esa hora es muy temprano, pero al final el despertarte tarde lo que estás haciendo es destruyendo tu cuerpo. No te vas a sentir bien cuando te levantes, vas a estar de mal humor, te va a costar a empezar el día, el día se va a acabar muy pronto, que eso es muy importante, el ser humano, la biología del ser humano, el sol es muy importante y, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que me he despertado a X hora y en pocas horas el sol se iba. ¿Qué pasa ahí? Pues que no he podido mi biología, no he podido disfrutar, captar el sol, que es muy importante y al final me ha hecho eso estar de mal humor o simplemente pues me ha quitado las ideas de la mente. Entonces un hábito malo podría ser ese, el despertarte tarde. Entonces para detectar un hábito es muy sencillo, lo que te he explicado, si notas que te está sentando mal algo es que tienes un hábito malo. Y bueno, ¿cómo puedo yo cuando ya he detectado ese hábito malo cambiarlo? Pues aún más sencillo. Básicamente lo que tienes que hacer es asociarlo a algo malo que te va a llamar a tu vida y con eso lo puedes hacer mediante castigos, pequeños castigos que al fin y al cabo lo que están haciendo es programar a tu mente diciéndole que esto es malo, que si lo hace va a tener un castigo. Por ejemplo, cogiendo el mismo hábito de despertarte tarde, si tú te despiertas tarde, te programas una hora y te despertas tres horas más tarde de esa hora, lo que puedes hacer es llenas un vaso de agua fría, pero fría, que digas, madre mía, meto el dedo aquí y se me queda congelado y ¡pum!, te lo tiras a la cara. ¿Qué hará esto? Pues básicamente lo que hará es que cada vez que te despiertes tarde y tengas que tirarte un vaso de agua fría, hará que tu mente diga que no quiere eso, que no quiere más agua fría porque es muy molesto, sobre todo cuando te acabas de despertar. Entonces vas a programar tu mente para decir, me voy a despertar ya, me voy a despertar temprano, no quiero abarcar más el sueño y al fin y al cabo vas a cambiar ese hábito malo y lo vas a ir transformando hacia uno más bueno. Y bueno, como conclusión, ¿qué vas a lograr cambiando los hábitos malos y transformándolos hacia buenos? Pues básicamente vas a sentirte mejor contigo mismo, contigo misma y también vas a ser mucho más proactivo. Al final, contra más hábitos buenos tengas en tu vida, vas a ser una persona más de provecho para ti mismo. Si tú tienes una meta, un propósito de vida, vas a poder llegar antes a ese propósito de vida ya que vas a tener hábitos que te van a acompañar y te van a potenciar como esa persona que quieres llegar a ser. Por ejemplo, yo quiero llegar a ser una persona y uso un hábito que es básicamente que durante dos horas tengo libre durante el día y pues me voy con la bicicleta o me voy a pasear a la naturaleza para desconectar y a la vez para pensar nuevas ideas para nuevos vídeos, para nuevas cosas que tengan que hacer. Entonces ese es un hábito bueno que yo tengo en mi vida que me hace alcanzar antes aquello que yo quiero ser. Y bueno, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y deja un pedazo de like y comento un hábito malo que tú hayas percibido que tienes en tu vida. Recuerda seguirme en redes sociales ya que ahí vas a seguir la experiencia Jordi Lorenz al pie del cañón. He dicho todo esto, te dejo un par de vídeos por aquí y nos vemos. Adiós.